La idea de escribir este libro empieza cuando se da la ruptura de libido. En ese momento habían diferentes versiones y yo quería explicar mi versión, ¿no? Empecé escribiéndolo de esa forma. Luego, a través de los años, porque realmente me tomó varios años continuar con esta escritura, me di cuenta que estaba contando algo que llevaba un poco más a la inspiración, ¿no? Cómo escribir las canciones, me estaba acordando qué me había inspirado, ¿no? Para escribir canciones como No voy a verte más, Tres, como un perro. Y es por ahí donde empecé a desarrollar ya un poco más la historia de este libro. Cuento historias más allá de libido, por eso es que se llama así, porque me explayé un poco más. Bueno, y mientras terminaba de escribir este libro, pues han pasado muchos años, mis hijos han crecido, la vida ha cambiado, ha pasado una pandemia, todavía no nos hemos amistado, algunos, algunos sí nos hemos amistado. Eso es lo que estoy transmitiendo y estoy contando en este libro, ¿no? Tiene muchas historias desde mi infancia, desde cómo nace la idea de, pues, este, formar una banda, las canciones, los encuentros ahí divertidos. Esto va a estar disponible ahorita ya, inmediatamente, en las plataformas de Join Us, para una edición especial y después va a estar en la Feria del Libro y accesible, pues, a todos ustedes. Así es que espero que lo puedan leer y disfrutar, ¿no? Como yo lo he disfrutado escribiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!